Sí, sabemos que los equipos que están por ahí abajo se nos vienen arriba, lo tienen todo perdido, no tienen nada que perder, mucho que ganar. Son partidos trampa y ellos se dedican a echarle cara, a trabajar muchísimo el partido y si les sale bien, estupendo. El domingo es un partido también difícil donde vamos a Jerez e intentar sacar los tres puntos como siempre.